Muy agradecido que hoy Roberto, Jorge, toda la gente acá de Rectorados nos haya recibido para el Cuerpo Técnico, para la Dirección de Deportes, para la Secretaría de Bienestar y ni hablar para nuestro plantel, nuestro jugador, es un orgullo, un orgullo. ¿Cuáles han sido los logros que han obtenido este año en el plantel de Primera División Femenina? Bueno, un año largo que comenzó desde el 11 de enero, lo nombro siempre porque como lo hacemos con las chicas, allí comenzó nuestra primera noche de pretemporada y bueno, hace dos fines de semana lo pudimos coronar con el título de la Liga, donde tantas veces lo ha tenido nuestra universidad, luego de un proceso de cambio, de pandemia, el año pasado nos quedamos ahí, llegamos nuevamente a ser finalistas con nuestro nuevo proyecto y este año nos tocó otra vez y con un partido espectacular como lo han hecho durante todo el año las chicas, logramos otra vez el torneo de la Liga. ¿También en los Juegos Universitarios? Exactamente, nos tocó participar nuevamente a los JUR y igual después de muchos años de siempre haber tenido muy buena participación en el fútbol femenino, llegando a instancias de semifinales, finales, este año pudimos lograr en Paraná llegar a la final y nos quedamos con el triunfo 2 a 0 siendo campeón de los Juegos Regionales y ganando la posibilidad de jugar la final de los JUR, que si Dios quiere va a ser la semana que viene en el Mar del Plata. Más allá de la instancia de la primera división, ¿cómo se viene trabajando en divisiones formativas del femenino? Bueno, eso es otra cosa muy buena, obviamente que vivimos en una sociedad donde los resultados mandan, pero nuestra institución fue clara cuando empezamos, cuando se planteó nuevamente el proyecto, al cual uno por ahí está a cargo, era formar. Los resultados ya se habían obtenido, pero veíamos que era necesario que se incluyeran muchas nuevas chicas que quisieran venir a participar en nuestra institución. De ahí se charló, se empezó a hacer muchos intercambios de ideas, a buscarle la forma con nuestras jugadoras que estaban, con las que decidieron quedarse y con las que decidieron hacer un paso al costado porque les parecía que la idea no les cerraba. Con todas las que se quedaron y con toda la gente nueva que fuimos sumando, lo abrimos a toda la sociedad, a toda nuestra comunidad y a la zona, porque tenemos muchos jugadores de la zona y bueno, hoy estamos agradecidos, estamos viendo nuestros frutos, hay que seguir trabajando, pero somos una de las únicas instituciones en Río Cuarto que tenemos sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y primera división con un plantel bastante elevado y también hemos agregado este año, siempre con algunas cosas para corregir, un grupo recreativo que son muchas estudiantes de distintos lados del país, como tiene nuestra institución, que también van a practicar a la pelota y está dentro del fútbol femenino de la uni. ¡Gracias!